Me emborracharé, me emborracharé ¿Qué cosa? Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus lesiones Por tus engaños ¡Sigas un grito! ¡Sigas un grito! ¡Sigas un grito! ¡La cumbia, la cumbia! ¡Oye, Río! Observe el movimiento hacia sola y hacia cara, señoras y señores ¡Vamos así, vengan y basado! ¡Eso sí! ¡Pómate pa' aquí! ¡Pómate pa' allá! ¡Pómate pa' aquí! ¡Pómate pa' allá! ¡Pómate pa' aquí! ¡Pómate pa' allá! ¡Qué rico! ¡Pómate pa' allá! ¡Vamos cantando, mujeres! ¡Pómate pa' allá! Sola, sin tu amor Perdida en el licor ¡Ay, lloro! Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó ¡Un grito! Decías que me amabas, que me querías ¿Dónde está el público más alegre? ¡Cara uno no salió en el mundo dice! ¡A la noventa luz, señoras y señores! ¡Es Yati Yari Bataví! ¡Es la reina del sur! ¡Para ti! ¡No hay ganido salón! Me borracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa ¡Cara uno! Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me ama ¡Ey! 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 ¡Mirás a TV Perú! ¡Ey! ¡Domingo, te empieza! ¡Ey! 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 ¡16 de julio! ¡Volvemos al Cusco! ¡Con mi gente de Pizac! ¡Cusco! ¡Allá vamos! ¡Ey! 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 Y el sábado 15 de julio estamos en el Guaralino. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a cantar, mujeres! ¡Claro por tanto, no se dice! ¡Claro por tanto! Sola, sin tu amor. ¿Qué cosa? Trimida, en el licor. Hoy lloro, tu traición. Las promesas que hiciste, el viento se las llevó. Todo era mentira, señor. Él decía que me amaba, decía que me quería. Todo era falso, mentiroso había sido, desgraciado. Me emborracharé. ¿Qué cosa? Me emborracharé. ¡Fuerta! ¡Fuerta, puerta! ¡Fuerta, puerta! Me emborracharé. ¿Qué cosa? Me emborracharé. Es mi culpa. Es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Por enamorarme, por ilusionarme. De quien, que no me amas. Zapatiadito. 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 ¡Vale ahí! Por tu culpa. Por tu culpa. Me emborracharé. Me emborracharé. Es mi culpa. Es tu culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Por enamorarme, por ilusionarme. De quien no me amas Mueve esa colita Mueve esa colita Mueve tu colita Mueve tu colita Ahí chicas vamos ahí Mueve esa colita chiquita rica Mueve esa colita Mueve esa colita chiquita rica Mueve esa colita Eso si Para que quede hermosa Estaba en pelusa y ahora si señores La choza la lleva y la lleva Siente el sabor musical de siempre Chega a chitara Y Anda mix Aplausos